Madres Narcisistas Bienvenidos. Lo más probable es que tu madre narcisista nunca sea diagnosticada oficialmente, pero eventualmente la reconocerás por el rastro de locura que deja ésta atrás. Los juegos mentales, la manipulación encubierta que causa conflictos muy sutiles entre los miembros de la familia, y enfrenta a sus propios hijos entre sí. Aquí es de aclarar que una madre narcisista es extremadamente dañina y causa mucho dolor a sus hijos. Así que cuando una madre narcisista tiene hijos, no los tiene por la misma razón que los tiene una madre sana. Cuando una madre narcisista tiene un hijo, lo hace para que ese niño satisfaga sus propias necesidades insatisfechas. Entonces, algunas madres narcisistas quieren una extensión de sí mismas en la vida real y esperan que sus hijos satisfagan esa necesidad. Desafortunadamente, el amor de la madre narcisista suele ser muy volátil y condicional. Entonces, una madre narcisista no es capaz de amar incondicionalmente a sus hijos. Una madre narcisista asigna un papel a sus hijos y esto tiene un efecto tremendo en ellos. Por lo general, hay tres roles principales en lo que ella pondrá a sus hijos. El niño dorado, el chivo expiatorio y el niño invisible o perdido. El chivo expiatorio es el niño que nunca es lo suficientemente bueno. No importa lo que hagan estos niños, nunca satisfacen las necesidades de la madre narcisista y ella siempre encontrará maneras de socavarlas y evitar que sientan que han logrado algo. Si el niño alguna vez expresa algún enojo o resentimiento hacia la madre, ella lo castigará severamente. El niño dorado es una representación del yo idealizado de la madre. La madre podría poner toda su atención en el niño, algo aún más disfuncional y profundo que la relación que tiene con su marido. El niño de oro es lo opuesto al chivo expiatorio. El niño de oro nunca puede hacer nada malo. La madre narcisista lo idolatra y siempre prestará mucha atención a cualquier pequeño logro que este niño alcance. El niño invisible o perdido es el niño muy abandonado. La madre narcisista no está muy interesada en este niño, simplemente se olvidará de hacer ciertas cosas con este niño o simplemente no pensará en las cosas que este niño pueda necesitar. Puede olvidar que este niño tiene las mismas necesidades que los demás niños. Analicemos estas situaciones una por una. Etiquetar estos roles familiares puede ayudarnos a distanciarnos y obtener una perspectiva más amplia. No estamos destinados a adoptar estas etiquetas permanentemente, sino temporalmente para ayudarnos a identificar algo de lo que no éramos conscientes, porque la comprensión nos permite desvincularnos del juego de culpas. El niño dorado La madre narcisista adora al niño dorado. Esta niña es un reflejo de todo lo que ella quiere para sí misma, particularmente en el ámbito de una relación afectiva. Por lo tanto, su visión de su hijo es lo que llamaríamos una visión pervertida. Es una visión malsana y se fortalece a partir de que la madre tiene un vacío tremendo en su propia vida. El niño de oro podría ser un hijo y el último hijo de la familia, pero no siempre. Cuando mira a este hijo dorado, lo ve a través de una lente pervertida. Mira a su hijo de forma poco saludable. Ella lo admira para llenar su vacío emocional y brindarle la atención que anhela. También recurre a su hijo para que la valide y la apoye emocionalmente. La madre narcisista desea un marido al que pueda admirar, alguien que espere que cumpla sus sueños y expectativas. La mayoría de las veces, el hombre es incapaz de hacer esto y la madre narcisista recurre a su hijo para que esto suceda. El hijo de oro, entonces, se entrelaza emocionalmente con su madre. Una madre narcisista considerará a su hijo dorado como un trofeo y al mismo tiempo reforzará constantemente que su hijo es perfecto, superior, encantador y guapo. No hay nada demasiado bueno para él. Eso es lo que le están inculcando emocional e intelectualmente desde muy pequeño. Entonces, no obtiene las cosas que necesita, como es el amor, la validación, la atención, la protección, el apoyo, la afirmación y la corrección cuando sea necesario. Lo que está recibiendo más bien son muchas emociones tóxicas provenientes de su madre, quien simplemente busca en él para satisfacer una necesidad. La madre narcisista hace que su hijo dorado se sienta superior a todos los demás y como consecuencia ese niño pequeño crece hasta convertirse potencialmente en un narcisista o al menos en tener rasgos narcisistas. Es importante saber que todo lo que hace es sobre ella, no se trata de su hijo. Básicamente, el hijo se utiliza como herramienta y nuevamente esto tiene un precio. El mayor temor de un narcisista es que le corten el suministro, por lo que para contrarrestar esto, una madre narcisista desplegará estrategias de guerra psicológica que se utilizarán contra el hijo de oro a una edad temprana. La primera estrategia se llama incesto emocional. Estamos hablando de seducción. La madre seduce al hijo de oro como sustituto de la figura masculina de su vida. La madre mira al hijo de oro como sustituto de un padre que no le dio las cosas que necesitaba o como sustituto del marido que ahora tiene. La madre se casa emocionalmente con el hijo y, por supuesto, se espera que el hijo de oro satisfaga sus necesidades emocionales. Si está casada, castra a su marido y elige al hijo de oro como sustituto emocional. Si bien en su mayor parte la relación con su hijo no es sexual, no deja de ser perversa. Es decir, no es la forma normal en que una madre debería relacionarse con sus hijos. Por lo tanto, a veces verá a una madre con su hijo de oro a una edad temprana, incluso en la adolescencia, coqueteando con él y tocándolo de manera inapropiada. Ahora bien, puede que eso no sea estrictamente sexual, pero es muy inapropiado, especialmente si ese hijo ha pasado por la pubertad y ha entrado en la adolescencia. A medida que el hijo crece intelectual y físicamente, sus emociones básicamente se detienen y siempre siente que necesita satisfacer los deseos y demandas de la madre. Este niño dorado nunca podrá crecer emocionalmente fuera del control de su madre. Su confianza, su respeto por sí mismo y claramente su identidad están ligados a la aprobación de su madre, por lo que todo lo que hace, incluso su relación con su cónyuge cuando se casa, se basa en las necesidades de su madre. Y por supuesto, también experimentará dificultades para conectar emocionalmente con las personas de forma saludable. Si el hijo de oro intenta retroceder y ser independiente, su madre se vengará de esa decisión. Puede emplear muchas tácticas diferentes, incluido el drama, la manipulación, el control y las mentiras. Pero será la venganza lo que básicamente traerá el infierno a su vida porque está buscando emanciparse y la madre narcisista tendrá un serio problema con eso, incluso hasta el punto de sabotear su independencia, sus sueños y sus visiones. El chivo expiatorio. El chivo expiatorio es el culpable de los problemas de la familia. Las cargas y responsabilidades de la familia suelen recaer sobre este niño. Si fuera usted, podría haber tenido el coraje de hablar, pero fue intimidado, amenazado y dominado para volver a someterse. Hay muchas reglas tácticas en las familias narcisistas y el dolor emocional está oculto. Hay una corriente subterránea de competencia y rivalidad entre hermanos y parece que todo el mundo necesita luchar constantemente por el amor y la atención de sus padres. Los padres narcisistas se sienten muy amenazados por las ovejas negras porque son los únicos con la fuerza y el coraje suficientes para exponerlos tal como son. El chivo expiatorio es muy sensible y consciente de la verdad sobre lo que sucede detrás de la impresión de la familia que el padre narcisista está tratando de dar. Si fueras el chivo expiatorio o la oveja negra, es posible que hayas sentido que nada era lo suficientemente bueno. Es posible que tu madre narcisista haya estado feliz contigo un día y amargamente decepcionada al siguiente. Si hablaste de cómo te sentías, de que quizás te habían tratado injustamente, entonces tu madre narcisista se apresuró a ponerte en tu lugar. Debido a que la madre narcisista evita asumir responsabilidades y se niega a rendir cuentas por el trato injusto que da sus hijos, en lo que confía cuando trata con el chivo expiatorio, son cambios de humor impredecibles y tácticas de intimidación. Puede que siempre hayas sido tú el culpable de todo lo que sale mal. Es posible que te hayan molestado y menospreciado arrepentidamente. La madre narcisista se atribuye el mérito de todo lo que sale bien, pero es culpa del chivo expiatorio cualquier cosa que pueda dar una mala impresión a la familia. Este estilo de crianza disfuncional crea una separación entre los niños ya que la madre elige a uno para que sea el ejemplo negativo en la familia. Una madre narcisista a menudo no podrá protegerte cuando los otros miembros de la familia se burlan de ti y te brutalizan verbalmente porque ella ha establecido esta dinámica, por lo que se desarrolla exactamente como ella espera. El chivo expiatorio es un papel que una madre asigna específicamente a un niño que es más franco, extremadamente intuitivo y el primero en notar un problema. Debido a que el chivo expiatorio es el denunciante, a menudo se le acusa de ser un mentiroso, un enfermo mental o exagerar demasiado y, por supuesto, los forasteros que no son conscientes de las tácticas de los padres narcisistas para controlar a la familia lo creerán. Por lo tanto, el chivo expiatorio a menudo se siente rechazado, aislado y solo, como si no perteneciera a ningún lugar. El chivo expiatorio experimenta la infancia sintiéndose extremadamente agobiado por todas las faltas, malas acciones y negligencia del padre narcisista. El chivo expiatorio tiende a actuar y, sin saberlo, transmuta toda la tensión en la dinámica familiar y esto proporciona una buena distracción de lo que realmente está pasando. Si eres el chivo expiatorio, no importa cuántas calificaciones sobresalientes obtengas en tu informe escolar o si ganas un trofeo o eres reconocido por tus excelentes logros, la madre narcisista te minimizará, no te reconocerá o te ignorará por completo. Nunca cumplirás las expectativas de tu madre, pues es imposible cumplir con sus estándares y, por supuesto, nunca serás tan bueno como su hijo de oro favorito y elegido. En la adolescencia, la incapacidad del chivo expiatorio de obtener la aprobación y la atención de los padres puede significar que continuará comportándose de otras maneras. Los chivos expiatorios a menudo acarrean fuertes sentimientos de culpa, vergüenza y de no ser lo suficientemente buenos desde su niñez hasta la edad adulta. Si todavía estás en contacto con tu madre narcisista, ella seguirá insinuando que eres el culpable de todo lo que está mal en la familia y de todo lo que está mal en su vida. Es posible que aún seas de quien la madre narcisista esté más avergonzada y decepcionada. La madre narcisista manipulará a otros miembros de la familia para que se unan en tu contra enfocándose en todo lo que te pasa. Esto convenientemente desvía la atención del verdadero perpetrador, que por supuesto es ella. Es interesante pensar en la manipulación que se está produciendo. Entonces, si te han etiquetado como la oveja negra y ese ha sido tu papel permanente en la familia, eso permite que todos los demás miembros de la familia comiencen a sentirse mejor consigo mismos. Empiezan a creer que son más sanos y más obedientes a la madre narcisista que tú, y esto nuevamente crea una división dentro de la familia. Otro punto importante es que si un niño es convertido en chivo expiatorio desde una edad temprana, puede internalizar plenamente todas las críticas y vergüenzas de su madre narcisista. Esto significa que los chivos expiatorios desarrollan esta dura crítica interna que continuará ese diálogo interno que le recuerda constantemente los malos y defectuosos que son. Supongo que a eso se le podría llamar chivo expiatorio interno, y es extremadamente tóxico para un niño pequeño e impresionable cuya identidad aún se está formando. Por lo tanto, el chivo expiatorio puede luchar contra una baja autoestima y a menudo continúa sintiéndose profundamente inadecuado y no digno de ser amado. Los hijos adultos chivos expiatorios también tienden a suprimir una gran cantidad de ansiedad por abandono porque fueron abandonados emocional o incluso físicamente por la madre narcisista una y otra vez. Por lo tanto, los niños adultos chivos expiatorio se vuelven muy sensibles a la observación de cualquier pobre señal de aprobación o desaprobación. Todos estos son aspectos importantes del profundo impacto que una dinámica familiar tóxica puede seguir teniendo en las relaciones adultas. Quizás todavía tengas problemas con la autoridad, quizás todavía estés acostumbrado a justificarte o demostrar de alguna manera tu valía. Este es un patrón inconsciente del que quizás aún no seas consciente y que estás perpetuando porque no te das cuenta de cuán poderosas siguen siendo estas dinámicas familiares disfuncionales. Y una vez que despiertes y comprendas que puedes dejar de lado esa etiqueta, puedes romper ese patrón eligiendo pensar y comportarte de manera completamente diferente. Podrás aprender a elegir tus batallas y no tendrás que estar siempre a la defensiva. No siempre tienes que sentirte víctima. Debes ser más consciente de ti mismo y darte cuenta si todavía estás intentando obtener la aprobación o validación de tus padres. Madurar hasta la edad adulta significa que es posible que debas comprender que es posible que nunca haya una relación sana con un perpetrador intencional de abuso. Necesitas procesar tus sentimientos de frustración, soledad, rabia y dolor. Como nota positiva, el chivo expiatorio es quien dice la verdad. Son ellos los que no pueden tolerar la mentira y la injusticia. Los chivos expiatorios a menudo muestran una fuerza tremenda porque han sobrevivido a muchas críticas, vergüenza y están acostumbrados a ser amenazados por el narcisista. Están acostumbrados a que el resto de la familia lo rechace. El chivo expiatorio se niega a permanecer en silencio y a menudo inicia el cambio. Son ellos los que tienen más probabilidades de escapar, sanar y poner fin a esta disfunción transgeneracional. Tienen muchas fortalezas que pueden aprovechar si esta ha sido su función asignada. Entonces, supongo que sabes por qué se está emitiendo este podcast. Porque nos sentimos profundamente inspirados a contribuir con algo para ayudar a otros a romper estos patrones narcisistas de comportamiento. El niño perdido. El niño perdido suele estar callado. Ese niño está en contra, o más bien, contra la pared. No causa mucho revuelo. Le va bastante bien en la escuela y puede que incluso sea un poco artístico. A menudo el niño perdido está tan callado que los padres suelen decir, oh, ese niño es una gran bendición, o ella nunca causa ningún problema. No es gran cosa, pero cuando estos niños se encuentran en problemas es grave. El niño perdido es el niño cuyas necesidades no se satisfacen en ningún nivel. Es como si fueran invisibles y no recibieran culpa ni elogios de la madre narcisista. Este es el niño que aparentemente no existe en la familia. Las necesidades básicas de este niño se ignoran en todos los ámbitos. Básicamente, este niño está solo y le resulta muy difícil dejar entrar a alguien en su mundo privado. No existen conexiones naturales o fáciles entre estos niños y otras personas porque se sienten muy solos y aislados. Se deprimen, pero también son muy independientes. Como nunca se sintieron valiosos cuando eran niños, tampoco se sienten valiosos como adultos. Cuando se convierten en adolescentes, se sienten indignos de ser amados y de confianza. Ni siquiera creen que valga la pena escuchar sus pensamientos. Lamentablemente, estos niños caen en el abuso de sustancias, drogas, alcohol, adicción al sexo, trastornos alimentarios, juego y otro tipo de conductas adictivas. Hay que entender los roles que la madre narcisista asigna a estos niños. El chivo expiatorio, el niño de oro y el niño perdido no tienen nada que ver con beneficiar al niño. Se trata más bien de autoservicio. Se trata de que los padres narcisistas quieren y necesitan de su familia. Como los niños perdidos no están acostumbrados a recibir ningún tipo de atención, no la esperan ni la buscan en sus vidas. Por lo general, estos no son los niños que luego se vuelven narcisistas. Pero como se vuelven autosuficientes, a veces tienen ideas retorcidas de lo que es la vida porque salieron de un hogar tóxico. Cuando salen de casa, muchas veces la familia olvida que se han ido. En la escuela podrían ser el niño que está al fondo del salón con el que nadie habla ni en quien nadie piensa. No se unen a clubes o grupos. Estos son los niños que están fumando en la parte de atrás. Si se involucran con otros, lo hacen con niños como ellos, los marginados. Esto es peligroso y es parte de la razón por la que a veces se encuentran en el lado equivocado de la ley a medida que envejecen. Luego están aquellos que deciden dedicarse a la escuela, a obtener buenas calificaciones, ir a la mejor universidad, hacer todo lo correcto, pero aún así nunca llaman la atención. Estos son los que están impulsados por la necesidad de la aprobación que nunca obtuvieron y nunca obtendrán de sus padres. Si conoces a un niño perdido en el mundo, probablemente parecerá tímido e introvertido, pero en realidad, el niño perdido no sólo es tranquilo, sino que está desconectado de otras personas. Los niños perdidos mostrarán este aislamiento a lo largo de sus vidas, incluso cuando se conviertan en adultos y entablen relaciones, lo cual es muy triste para ellos. Además, hablan con suavidad y es más probable que lean un libro, miren televisión, jueguen videojuegos o hagan cualquier cosa para evitar conflictos. A menudo, no quieren tratar con los demás porque no les gustan los conflictos. También pueden ser artísticos y musicales y muy a menudo son personas genuinamente talentosas, pero como no quieren que les hagan daño, siempre buscan evitar acercarse demasiado a nadie. Y si confían lo suficiente en alguien como para entablar una relación, serán dependientes y necesitados. A menos que los niños perdidos comprendan a qué se enfrentan, si nunca se curan, si nunca pasan por el proceso de curación que necesitan, corren un gran peligro de convertirse en adictos. Pero la parte más triste de toda esta historia es que su ciclo continúa, por lo que a menudo se convierten en padres ausentes o en padres que no pueden conectarse emocionalmente con sus hijos, lo cual es terrible. La obesidad puede ser un problema para el niño perdido, así como la anorexia, la adicción a internet o los videojuegos. Pueden volverse adictos al trabajo, pero sea lo que sea, se lanzarán a algo y solo tenemos que esperar que sea algo saludable, lo cual generalmente no es así. Lo bueno es que trabajan bien solos, son autosuficientes, muy a menudo bastante inteligentes y cultos. Si les das una oportunidad y se acercan lo suficiente a ti, pueden convertirse en grandes oyentes. Entonces, ¿cómo se recupera un niño perdido? Lo primero es acudir a terapia o asesoramiento para tomar contacto con la rabia que debe haberse ido acumulando a lo largo de todos estos años. Hay mucho miedo en un niño perdido porque muy a menudo tiene preguntas e inquietudes, tienen cosas de las que quieren hablar y no hay nadie que los escuche. Los niños perdidos tienen que reconocer el dolor del pasado, deben reconocer su herida central y llevarla al siguiente nivel de curación. Si usted mismo es un niño perdido, debe darse cuenta del vacío emocional que ha llevado consigo a lo largo de su vida y reconocer que efectivamente está perdido. Reconoce, reconoce y hazte cargo del hecho de que saliste de un hogar tóxico. No lo niegues más. Una vez que hayas reconocido el dolor y la situación y lo reconozcas tal como era, podrás afrontarlo. Puedes comenzar a formar relaciones más profundas en tu vida y contigo mismo. Primero tienes que conocerte a ti mismo. Si has notado que te haces la víctima, es hora de dejar de lado ese sentimiento. Aprende a tomar decisiones y establecer objetivos personales a largo plazo. Tienes que entender que a medida que te recuperes, descubrirás que no eres raro, que no eres malo y que no tienes nada malo. La culpa fue sólo de tu familia y de la persona destrozada de tu familia que te hizo sentir como el niño perdido. Puedes comenzar a sanar cambiando tu percepción de ti mismo y del mundo que te rodea. Si antes pensabas, si no me involucro emocionalmente, no me lastimaré. O pensabas, de todos modos no puedo marcar la diferencia. O pensabas, es mejor no llamar la atención. Ahora comienza a pensar, merezco atención. Hago una diferencia. Y si no me involucro emocionalmente, nunca tendré conexiones significativas. No puedes permitir que un narcisista te defina. Ninguno de nosotros puede permitir que un narcisista nos defina, porque el narcisista nos mira a través de una lente fea, sucia y rota. Cada niño perdido en el planeta debe darse cuenta de que nada de lo que el narcisista nos dijo era cierto sobre el mundo, y que nos debemos a nosotros mismos redescubrir el mundo tal como es, y quiénes somos realmente, y luego redescubrirnos a nosotros mismos. Tipos de madres narcisistas Si has tratado con una madre narcisista, es probable que haya sucedido una de dos cosas. Estabas muy controlado o te ignoraban. O podrías haber sido una combinación de ambos, pero en cualquier caso te robaron una infancia normal y saludable, y muy a menudo enfrentas más luchas como adulto. Las madres narcisistas existen en un espectro, y este espectro va desde negligentes hasta tiránicas. El primer paso del viaje de curación es tomar conciencia de todas las situaciones de abuso que hayas sufrido. La severa madre narcisista se manifiesta Este tipo de madre te hará sentir no amado porque está muy ensimismada, está completamente ensimismada y siempre busca atención. La vida para ella es una etapa en la que siempre tiene que ser la estrella. Estas madres pueden criar a sus hijos, presumirlos ante sus amigos y decirles ¿Ves lo que he producido? Mis hijos son mi orgullo y alegría. Esto puede ser muy perjudicial para los niños porque entonces aprenden que esta es la única manera de estar en el mundo. Para ser siempre el tipo de hombre que ella espera que seas, tú no puedes ser completamente el mismo. Cuando su hija se convierte en una mujer joven, la madre abiertamente narcisista comienza a competir con ella, lo que puede volverse desagradable muy rápidamente. Este tipo de madre también te mostrará cuán carga eres para ella. Una vez más, el ensimismamiento toma la delantera y ella te dirá cuánto dinero le costó criarte y cuánto la estás agotando porque simplemente nunca tiene tiempo para sí misma. Un día la madre narcisista te echará del nido. Ella querrá que te vayas lo antes posible. Ella querrá que crezcas sin darte las herramientas adecuadas para salir al mundo y triunfar. Otras madres abiertamente narcisistas son todo lo contrario. Quieren tenerte con ellos siempre y te prohíben que los dejes porque se sentirán muy abandonados. Entonces ella te recompensará con la codependencia. Otro tipo de madre abiertamente narcisista quiere sentirse necesitada y sin embargo, al mismo tiempo, te alejará cuando tus necesidades se vuelvan demasiado. Ella no quiere que tú seas demasiado autosuficiente o independiente porque entonces existe la amenaza de que no satisfagas sus necesidades. La madre abiertamente narcisista no reconocerá tus emociones. No hay espacio para que te expreses completamente, básicamente porque en el momento en que ocupas demasiado espacio, la estarás amenazando. Así que ella siempre intentará derribarte pero no reconocerá cuando te lastime. Ella dirá cosas que nunca deberían decirse. Después de alcanzar ese nivel competitivo con ella, cuando empieces a convertirte en un adolescente independiente que ahora tiene su propia vida, ella seguirá derribándote para poder seguir fortaleciéndose. Esta mujer tiene que estar siempre arriba, intentará salir con tus amigos e incluso intentará apoderarse de tu grupo de compañeros. Ella es el tipo de mujer que siempre quiere ser perpetuamente joven. También triangulará entre hermanos. La triangulación es increíblemente tóxica, especialmente en una familia. Las madres narcisistas le susurrarán unas cosas a un niño y otra a otro, los enfrentarán entre sí, crearán conflictos y se sentarán a disfrutar del drama que acaban de crear. Pero claro, si intentas confrontarla sobre esto, ella lo negará todo. Ella es la santa, ella siempre echa la culpa y hace tropezar a todos los que la rodean. Ella es el centro de atención y todo se trata de ella. Esto es lo que hace la triangulación. Si más adelante en la vida has podido investigar la verdad y descubrir lo que realmente sucedió, puedes confirmar tus historias con las historias de tus hermanos, hermanas o primos. Cuanto más mejor. Entonces, con suerte, podrás ver una imagen mucho más precisa. Por supuesto, esa imagen se verá contaminada si las otras personas se han convertido en monos voladores, lo que significa que tienen la misma distorsión de la realidad, en cuyo caso el conflicto solo aumenta. Desafortunadamente, la dinámica de la familia promedio hoy en día suele estar más o menos dividida y generalmente hay más disfunción y menos cordura porque ser la persona franca te costará mucho. Esto puede costarte el destierro, que está codificado en nuestros genes como la peor forma de castigo. Cuando estás fuera del clan, cuando te han alejado de la tribu, estás fuera y por lo tanto puedes ser amenazado por otro tipo de depredadores. Por eso la soledad también puede resultarnos tan devastadora, porque nos sentimos amenazados y expuestos. Nunca te sentirás escuchado, ni visto, ni podrás tener éxito, por lo que quedarás atrapado entre la vergüenza y la culpa. Si no haces lo suficiente, te avergonzarás. Si haces demasiado, te sentirás culpable. De cualquier manera, ella te hará sentir fatal. He oído hablar de hijas pequeñas que tuvieron mucho éxito solo para descubrir que su éxito amenazaba la relación con su madre. Lo que sucede es que la madre siente que no es capaz de disfrutar toda la cosecha del éxito de su hija porque está elegido entre su éxito y su madre. Ahora bien, si la hija conocía a la persona con la que estaba tratando, puede ser mucho más fácil tomar la decisión de no volver con la madre tóxica, pero debido a la idea de que las madres necesitan ser veneradas y no atreverse a separarse de ellas, la hija está en conflicto. La madre, abiertamente narcisista, dará mensajes contradictorios como mostrarte con orgullo por un lado y luego reducirte sutilmente por el otro. Las madres sádicas y narcisistas severas Estas madres encierran a sus hijos en sus habitaciones. A menudo son alcohólicos y completamente negligentes. Dejan que las calles crían a sus hijos y no les importa lo que les pase. Hay un nivel de abandono tremendamente profundo. A veces hay una serie de nuevos maridos para estas. Estos padrastros a veces abusan sexualmente de estos niños, creando un ambiente insalubre para criar a un niño. Muchas familias no merecen criar hijos porque simplemente no les proporcionarán un entorno seguro. Desafortunadamente, el resultado de esto es que un número muy elevado de personas criadas de esta manera aprenden a valerse por sí mismas. Han quedado destrozados por dentro porque no han recibido el sustento, el amor, la compasión y la protección que necesitaron cuando eran niños en virtud de haber nacido. Los hijos adultos de este tipo de madres narcisistas seguramente tendrán un trastorno de estrés postraumático muy complejo. La madre enredada Ella es la madre narcisista más encubierta. En lugar de enseñarte a construir tu propia vida, ella te pone las esposas emocionales y nunca te dejará ir. Las madres enredadas pueden parecer perfectas, siempre cuidando de sus hijos, pero en cambio están convirtiendo a sus hijos en bebés para toda la vida. La madre enredada nunca os permitirá crecer. Si eres hombre, siempre estarás atrapado en esta situación mitad hombre mitad niño. Los niños en esta situación quedan emocionalmente atrofiados de muchas maneras porque se les ha grabado el mensaje de que no es seguro fuera del hogar y que siempre es mejor estar aquí con mamá. Esta es una forma de entrenamiento de codependencia que no permite a los niños salir y aprender habilidades de supervivencia y asertividad para tener éxito. No se apoya su independencia y en cambio se les castiga por intentar ser autosuficientes. Esto puede ser extremadamente perjudicial para los hombres, especialmente los niños, porque aquí hay un componente límite y es el miedo al abandono. La madre narcisista quiere volcar todo su amor, toda su atención en los niños y convertirlos en el centro de su mundo y muchas veces esto es el resultado de una mala relación del padre que ha engendrado estos hijos. Si el padre no se ha ido, la mayor parte del tiempo descuida a los hijos. Él descuida especialmente a su esposa y ella lo convertirá en un monstruo a los ojos del niño y el niño entonces asumirá la carga del padre que no está presente. Entonces el hijo tendrá que crecer muy rápido y será recompensado por estar ahí para su mamá. Básicamente se convertirá en su marido sustituto. Es algo que se llama parentificación. Esto a veces crea hombres sensibles de corazón abierto y generosos, pero el problema es que sus límites son muy permeables. No hay suficiente toma y dame en la relación y simplemente trabajarán hasta los huesos para satisfacer a una mujer porque eso es lo que hicieron por sus madres. Llevarán eso fuera de la relación con su madre y continuarán esta dinámica en sus relaciones románticas. El problema con esto es que es muy fácil para otros narcisistas, sociópatas, psicópatas y mujeres límite sentirse atraídos por este tipo de hombre y luego destruirlo. Estos hijos adultos de madres narcisistas enredadas se sentirán heridos en el fondo porque dirán estoy haciendo todo lo que puedo, soy la mejor versión de mí mismo, mi madre me crió con los valores correctos y sin embargo sigo enloqueciendo. ¿Por qué? Ahora sabes por qué. Entonces la madre enredada puede pensar mentalmente que está haciendo lo correcto pero no lo hace, ella está asfixiando a sus hijos. Una relación sana entre padres e hijos, especialmente entre madre e hijo, debe surgir del respeto y la concesión de espacio. Los niños necesitan sentir que pueden ser ellos mismos plenamente y desarrollarse hasta la semilla que fueron para poder convertirse en la persona que estaban destinados a ser. Un buen padre sano apoyará esa independencia y esa separación. Madres narcisistas y sus hijos La relación que un hombre tiene con su madre es tan complicada como la relación con una hija con su madre. Creo que lo que sucederá es que a medida que avancemos cada vez más los hombres tendrán que enfrentar la raíz de algunas de las cosas con las que están luchando. Una madre narcisista es alguien que no es capaz de sintonizarse con sus hijos por lo que sus hijos son como cosas que ella posee o sea su propiedad. Un primer ámbito específico de la relación entre el hijo varón y la madre narcisista es su comportamiento con todas las personas que mantienen una relación con su hijo. La madre abiertamente narcisista es agresiva, abrasiva e intolerante. Para ella todos los demás son idiotas, todos los demás son estúpidos, especialmente otras mujeres. Entonces es un poco más fácil ver que esta persona es narcisista, pero es posible que haya mamás narcisistas que no son tan fáciles de detectar. Una madre narcisista encubierta puede dar la impresión de que realmente se preocupa por su hijo y es posible que tú no puedas presenciar o comprender que se está fomentando una dependencia. En ambas situaciones, abierta y encubierta, las madres narcisistas utilizan a sus hijos como fuente de suministro. Se está produciendo una inversión, hay un deseo inconsciente de consumir al hijo y de crear una dependencia que siempre proporcione una fuente de suministro. El hijo nunca tiene la capacidad de salir y convertirse en un individuo separado de su madre. La agenda de una madre narcisista es asegurarse de ser la número uno, asegurarse de que este joven nunca salga y la deje. Por eso, otras mujeres son consideradas una amenaza. También considera a sus amigos una amenaza y encontrará algo malo en cada persona que su hijo trae a la casa. Tendrá un problema con las madres de sus amigos o con los padres de sus amigos y tendrá un problema con todos los maestros que tenga su hijo. Otro gran problema es la relación con su marido, el padre de su hijo. A menudo una madre narcisista se ha casado con un hombre muy codependiente. Ella lo menosprecia delante de los niños y se burla sexualmente de él. Muchos hombres han sido testigos de cómo sus madres narcisistas han golpeado a sus padres delante de ellos. Tal vez no delante de los vecinos y otros miembros de la familia, pero definitivamente a puerta cerrada. Este es el tipo de caos que ocurre cuando tienes una madre narcisista y un padre codependiente que ha sido castrado y constantemente golpeado. Si eres hijo de esta pareja, probablemente no tengas idea de cómo enfrentarte a este tipo de personalidad. Estás siendo abandonado emocionalmente por este hombre que acaba de perder fuerza. Va a trabajar, llega a casa para que lo critiquen y tiene que dormir en el sofá. Nada de lo que hace es lo suficientemente bueno. Siempre hay algo de qué quejarse y por eso este hombre que debería enseñarte cómo defenderte y no ser abusado, te ha abandonado. En la otra cara de la moneda, este es tu padre a quien tu madre está menospreciando y no te das cuenta de lo que ella está haciendo, pues te está condicionando a tener miedo y a ser como él. Ella está tratando de asegurarse de que tú sientas que eres dependiente de ella y obligado hacia ella y tengas un sentimiento de decepción. Ella está tratando de encontrar una manera de asegurarse de que no le hagas lo que tu padre le hizo, que es abandonarla, porque así es como ella lo ve. Mamá necesita creer que su hijo la ha puesto en el centro de su vida, por eso el hijo de una madre narcisista está aterrorizado y vive en un estado de supervivencia. También está la pérdida de uno mismo y esto es un problema en términos de desarrollo emocional. Al joven no se le permite sentirse lo suficientemente libre como para explorar su entorno sin miedo, por lo que hay mucha inseguridad en el joven que tiene una madre narcisista y que se traslada a la adolescencia cuando este joven quiere traer a casa una cita. La mamá encontrará un problema con la cita y de hecho la arruinará creando muchos problemas. El hijo recibirá el mensaje de que la madre no está contenta de haber traído a la niña a casa. Declaraciones como, esa chica solo te quiere por tu dinero, esa chica saldrá y quedará embarazada de ti, o tendrás que mantenerla a ella y algún niño por el resto de tu vida. Podrías tener 12 años y ese es el tipo de tonterías que te contará tu madre, así que espero que estés captando el mensaje. También sucede que la madre narcisista siempre se hace la enferma en el momento en que su hijo quiere salir a jugar béisbol o le dice que tiene novia. Mamá se enfermaría y el niño tendría que abandonar todo y demostrarle a su madre que ella es la número uno en su vida y esto se repite una y otra vez. Hay mucho miedo de decepcionar a mamá. Te sientes obligado a anteponer sus necesidades y cuando te concentras en tratar de complacer a mamá, te estás perdiendo. Cuando esto se convierte en un problema para ti, no tienes la capacidad de conectarte con ello, por lo que sientes que tienes baja autoestima y te falta identidad. Ahora bien, cuando estás cerca de otras personas te sientes inseguro, tienes ansiedad, pero no es en absoluto tu culpa. A medida que creces, te casas y tienes hijos. Tu madre narcisista será un problema porque quiere asegurarse de que entiendas que ella es lo primero y quiere asegurarse de que las mujeres en tu vida e incluso tus hijos sepan que mamá es lo primero antes que todo. Una madre narcisista verá a las mujeres de su vida como competidoras. Tu esposa definitivamente sentirá como si hubiera una amante en la habitación y aunque no estés durmiendo con tu mamá, esta energía será parte de tu vida. Estarás en conflicto si no eres consciente de que mamá es narcisista y que está tratando de controlarte y quiere ocupar un lugar central y no le importa el caos que está creando en tu vida. Entonces, si no estás consciente de eso, puedes sentirte confundido y hacer retroceder a tu esposa porque tienes todos esos conflictos y has sido preparado desde que eres un niño pequeño para preocuparte por mamá. También es posible que tengas miedo tremendo de separarte de tu esposa, que es lo que tu mamá quiere que hagas. Cuando eso sucede, ella ha ganado el control sobre un miedo muy primitivo, que es el miedo a ser abandonado por la persona que te creó. Eso es como la muerte para un recién nacido. Es posible que no te des cuenta de que tu madre es intrusiva, que habla mal de tu esposa, que no tiene compasión ni empatía por ti, ni siente compasión ni empatía por tu esposa. Quizás no reconozcas que mamá habla mal de todo el mundo. Quizás no reconozcas que a mamá le resulta difícil mantener amistades. Es posible que no te des cuenta que mamá tiene que demostrar que es superior a todos, que mamá podría tener un problema con la bebida, un problema con las compras, un problema con el juego, o que podría haber alguna adicción subyacente de la que no eres consciente. Y debido a que ella te ha preparado para que tengas miedo de poder establecer un límite, tú como hijo de una madre narcisista puedes tener problemas maritales o de relación con mujeres que sienten este calor de tu madre. Este tira y afloja en la mente de los hijos de madres narcisistas podría ser grave. Aman a sus madres, quienes los han condicionado a tener demasiado miedo como para dejarlos ir. Además están luchando contra la adicción o la baja autoestima, o esa situación en la que te sientes como un extraterrestre en tu propia piel. Si eres hijo de una madre narcisista, es posible que tengas una tremenda disonancia cognitiva. Podrías amarla y odiarla al mismo tiempo. Es posible que sientas una rabia tremenda cuando se trata de mujeres porque estás muy enojado con tu madre, pero es posible que no entiendas de dónde viene y esa rabia es válida. Esto no significa que abuses de las mujeres o culpes a tu novia, a tu hija o al cajero que conoces en la tienda de la esquina. Lo que significa es que como hijo de una madre narcisista, reconoces que has sido abusado. Significa que reconoces que no se te ha permitido crecer, desarrollarte y sintonizarte con lo que es correcto. No se te ha permitido ser quién eres. Te han lastimado tus emociones. Has sido manipulado y jugado contigo por la agenda de esta mujer y la ira y la rabia que sientes son válidas y por eso es importante resolver esto. En psicoterapia es importante resolver esto con alguien que lo haga bien. Es muy importante que si vas a terapia encuentres a alguien que conozca bien el narcisismo, especialmente cuando se trata de trabajar con el hijo de un narcisista. Esta persona debería poder permitirte expresar tu enojo y tu rabia, sacarlo todo. Puede resolverlo para poder ser más lógico y racional acerca de cómo se siente y poder tomar decisiones con respecto a su futuro. No es tu culpa si has experimentado codependencia. Muchos hombres que tienen madres narcisistas se vuelven codependientes. Suelen ser el tipo de hombres que las mujeres pisotean. Tienen miedo de hacer enojar a las mujeres. Atraen a mujeres que mienten y se aprovechan de ellos. También hay otro tipo de interpretación de esto. Algunos de estos hombres terminan con altos rasgos narcisistas. En algunas situaciones mamá ha puesto a su hijo en un pedestal y mamá parece muy dulce, muy mimosa, muy cariñosa y todo eso. Pero casi puede ocurrir un incesto emocional y mamá no es tan abierta como otra mamá narcisista. Es un poco pasivo-agresiva en sus comentarios sobre las mujeres. Ella es pasivo-agresiva acerca de que la dejen sola. Pero el mensaje es, nunca me dejes, yo tengo que serlo primero. Entonces podría decir cosas como, esa chica no es lo suficientemente buena para ti o debería tratarte mejor. Pero entonces, lo que sucede podría ser como un equipo de madre e hijo y si no eres consciente del enredo y la dependencia de la aprobación de mamá y la necesidad de validación y la forma en que ella está manipulando la situación, te asegurarás de que ella sea la diosa, la diosa de tu vida para siempre. Si no eres consciente de lo que está pasando, si no sabes que eso es disfuncional y que no has cortado el cordón con mamá, entonces cuando atraigas a una mujer a tu vida habrá una competencia y serán tú y tu madre contra esa mujer. Si eres hijo de una madre narcisista, esto puede ocurrir de muchas maneras. Si tienes una madre abiertamente narcisista, puede que te resulte más fácil verlo y reconocer que tu madre te puso en contra de todas las mujeres que trajiste a casa y hablaba mal de todos, de todos los hombres, de todas las mujeres. Ella simplemente te infundió la idea de que el mundo es un lugar aterrador porque quiere que seas el número uno en su vida y asegurarse de tener siempre esta fuente de suministro narcisista. Una madre sana sabe que su trabajo es preparar a su hijo para cuando ya no esté aquí en el planeta tierra. A las madres narcisistas no les importa, se sienten con derecho a explotarte emocionalmente. Te harán sentir culpable y te harán sentir que no estás tomando las decisiones correctas. Crearán una gran culpa dentro de ti, una gran vergüenza dentro de ti. Te resultará difícil tomar una decisión sin tu madre, por lo que siendo adolescente ella te golpeará e insinuará que no estás haciendo nada bien. Esa es la madre abiertamente narcisista que es más fácil de ver. Si quieres hacer las cosas por tu cuenta, ella encontrará formas de engañarte, encontrará formas de insinuar que es una idea estúpida y encontrará formas de cortarte las alas. A medida que crezcas y atraigas a las mujeres, probablemente encontrarás algo malo en cada mujer. Si te casas, tu mamá será una fuente constante de dolor para ti y tu esposa. Ella estará resentida con tus hijos, estará resentida con tu esposa y estará resentida contigo. Cuando le digas que sucedió algo maravilloso, encontrará una manera de degradarlo. Su agenda es hacer que te preocupes por ella, así que si le das alguna idea de que la están reemplazando, habrá un problema. Es importante que si eres hijo de una madre narcisista, puedas sentirte muy conflictivo y puedas tener ira y rabia de la que no eres consciente. Hay hijos adultos de madres narcisistas que se vuelven complacientes y felpudos para las mujeres y en realidad atraerán a mujeres que abusan de ellos porque no sabrán cómo establecer límites. Y es sólo una repetición, es como si se casaran con su mamá. Y luego están los hombres que adoptan rasgos narcisistas, por lo que sienten un conflicto con su madre. Se sentirían controlados por sus madres, por lo que su agenda es que ninguna mujer me controlará. Ninguna novia o esposa me controlará porque son vagamente conscientes de lo que sienten por su madre. Incluso podrían odiar a su madre. Es posible que todavía quieran una relación con una mujer, e incluso una relación sexual, pero es posible que enfrenten conflictos porque su madre era una tirana. Hay tantas maneras en que esta programación puede manifestarse en tu vida, por eso es importante que comprendamos lo que nos pasó en nuestra infancia porque nos afecta como adultos. Debes comprender lo que te ha sucedido como resultado y debes comprender las tremendas consecuencias que has tenido de tener una madre narcisista. Te han dicho que la vida da miedo y que cuando se trata de casarte siempre existe la posibilidad de que te divorcies y siempre existe la posibilidad de que una mujer te abandone. Siempre existe la posibilidad de que se manifiesten problemas de abandono. Eso es algo de lo que debemos sanarnos, especialmente si tenemos madres narcisistas, porque ese miedo puede hacer que seamos emocionalmente evitativos y no disponibles. Podría hacernos ser muy narcisistas porque tenemos miedo de ser abandonados. Es muy importante que todos reconozcamos cómo nos afecta tener padres narcisistas como adultos y tenemos que sanar esta herida abierta dentro de nuestros corazones que ha sido creada por este padre narcisista. Tenemos la necesidad de ser vulnerables, pero tenemos miedo. Tenemos miedo de ser engullidos y enredados. Necesitamos confiar en la gente, pero no confiamos en la gente. Tenemos la necesidad de ser amados, pero nos amamos a nosotros mismos. Esto es lo que pasa de adultos. Pero si eres hijo de una madre narcisista, hay duda. Lo más importante que puedes hacer es investigar y comprender las consecuencias de lo que te ha sucedido. Entiende que si has tenido un padre que ha sido golpeado por una madre narcisista y no has visto a un hombre imponer límites y como resultado no sabes cómo reservar límites con una mujer o con otras personas, eso no es tu culpa. No es tu culpa si tienes una madre que te pone en un pedestal, pero ahora estás empezando a darte cuenta de que ella creó una dependencia de ti para que nunca la dejaras y nadie, ninguna otra mujer, la reemplazaría. Cuando empiezas a tomar conciencia de eso, es posible que empiezas a sentirte enojado y eso es normal porque te robaron la infancia, te robaron tu inocencia y tu capacidad de sentirte vulnerable, entonces tu enojo es válido. Pero eso no significa que ahora vayas a patear al perro o a desquitarte con hembras inocentes. Significa que haces tu trabajo, significa que lo resolverás con un psicoterapeuta maravilloso. Es posible que necesites hablar con especialistas y psicoterapeutas expertos en el área del abuso narcisista y el trauma infantil y aquellos que creas que pueden sintonizarse contigo. Debes pensar en todo eso antes de ir a terapia. Es muy importante que si vas a tratar con un psicoterapeuta, trates con alguien que sientas que tiene la capacidad de estar en sintonía contigo, porque lo que te ha sucedido es que tus sentimientos han sido completamente invalidados y marginados. Tienes un gran conflicto dentro de ti. Como hombre tienes la necesidad de sentirte bien. Como hombre tienes la necesidad de poder expresar lo que realmente sientes, lo que sientes por tu madre en un lugar seguro sin ser juzgado. Tus amigos podrían decirte que no deberías sentir eso por tu madre o podrías tener un terapeuta que te diga que debes perdonar a tu madre. Pero con el terapeuta adecuado puedes aprender a establecer límites con otras personas y saber que ya sea que tengas una relación con alguien o no, eres suficiente. Debes saber que tienes tu identidad, que tienes derecho a ser feliz, derecho a sintonizarte con tus dones innatos y tendrás derecho a la alegría. Así que, hay esperanza de que aquellos de ustedes, esos hijos de madres narcisistas, se sientan escuchados. No es tu culpa. Fuiste criado por una madre narcisista y la buena noticia es que puedes sanar. La buena noticia es que puedes reclamar tu derecho a una vida sana y feliz. Puedes aprender a amarte a ti misma o a ti mismo y tener relaciones más sanas con otras mujeres. Puedes atraer diferentes tipos de hembras. Es absolutamente necesario que sepas que hay esperanza para ti. Madres narcisistas y sus hijas. La relación entre una madre narcisista y su hija gira en torno a dos dinámicas. Manipulación y control. Bajo manipulación, la madre narcisista constantemente hace que la hija se sienta culpable por algo. Ya sea cuanto ha hecho por el niño o cuanto ha hecho por la familia o cuanto ha sacrificado o cuanto ha aportado o cuanto se pone a disposición. La manipulación siempre tiene que ver con la culpa. Además, la manipulación se presenta en la forma de fingir que nos preocupamos profundamente por esta niña, comprándole cosas que normalmente ni siquiera necesita en este momento, pero comprándole cosas y haciéndole que parezca que la madre está completamente comprometida con ella y dándole cosas porque esa parte de la manipulación es muy importante. Una vez que la madre le da a su hija, al mundo exterior le parece que lo hace desde un lugar genuinamente afectuoso. Más adelante podrá iniciar los viajes de culpa. Así funciona la manipulación, lo que nos lleva al segundo punto de esta dinámica que es el control. Los viajes de culpa están destinados a controlar las emociones de la hija, cómo se siente la niña, cómo se comporta la hija hacia la madre y es algo muy confuso para la hija. El control se presenta de dos formas, la retención y el trato silencioso. La manipulación tiene lugar primero para que el niño se involucre emocionalmente en la madre y luego cuando el niño no hace exactamente lo que la madre quiere, en el momento exacto que ella espera, se produce la negación del amor y el trato silencioso. Las madres narcisistas pueden pasar semanas y meses sin hablar con su hijo. Es posible que envíen un mensaje de texto diciéndole al niño que es muy desagradecido si pide algo tan simple como dinero para el almuerzo o simplemente le niega la atención. Retendrán ese amor y retendrán ese afecto, e incluso si están presentes en la vida de la hija, están allí pero se están reprimiendo. Es casi como existiera este tipo de relación superficial y eso es muy doloroso para la hija. La madre narcisista sabotea a sus hijas de muchas maneras. La madre narcisista se nutre de los chismes. Es casi su batería energizante. Eso es lo que los hace moverse y moverse mucho más a la madre narcisista, la cual se comportará de una manera delante de su hijo y luego a espaldas del niño, se quejará y chismoreará con cualquiera que quiera escuchar sobre su propia hija. Ella dice, ¿Puedes creer lo que me ha hecho después de todo lo que le he dado? ¿Y podrías creer que ella no hizo esto? La madre narcisista ve a su hija como una extensión de ella misma. Los narcisistas tienen dificultades para ver a las personas como individuos con autonomía, por lo que la madre narcisista verá cualquier logro que la hija haga como propio, así como cualquier fracaso que la hija cometa como propio. Y aquí es donde entran los chismes. Que de hecho son muy dolorosos para la hija porque tiene que escuchar de los familiares que su mamá está enfadada con ella, mientras que la madre no se lo dice a la cara. La madre constantemente chismea a espaldas de la hija y la sabotea. Socavando La madre narcisista socava a las relaciones íntimas de su hija. Ella socava el crecimiento y la carrera de su hija. Socava la felicidad y el crecimiento general de su hija. La madre narcisista socavará a la hija en todo momento. Ella le dará consejos que su hija nunca pidió, especialmente en las relaciones íntimas. Dirá, Dios mío, ¿No quieres casarte ahora? ¿O no deberías tener hijos ahora? ¿O qué pasa con ese chico con el que estaba saliendo? La madre narcisista puede ser muy intrusiva. Ella ve esa relación como una extensión de la suya y por eso cree que la hija debería casarse aunque no quiera casarse con ese hombre. La madre siempre dará consejos, a veces deliberadamente para debilitar a la hija para que ella pueda regresar y decir, Te lo dije. Te dije que no valía la pena tener una relación con él. Te dije que no deberías haber perdido el tiempo con él. La madre siempre tiene que tener razón y siempre tiene que hacer que la hija sienta que hay algún tipo de defecto dentro de ella. Proyección. La madre narcisista opera siempre de la misma manera. Si quieres saber cómo se sienten los narcisistas acerca de sí mismos, escucha lo que proyectan sobre ti. La madre narcisista llamaría una ramera a la hija o pensaría que la hija seguramente es promiscua y cosas por el estilo cuando la hija ni siquiera estaba pensando en este tipo de cosas. Es posible que la hija ni siquiera piense en esto, por lo que de esta manera las madres narcisistas sabotean a sus hijas. Hacerse la víctima. Las madres narcisistas son buenas en esto. Se hacen las víctimas y todos pensarán que son mártires. Dicen, mi hija ni siquiera viene a visitarme después de todo lo que he hecho por ella. O, ni siquiera viene a cenar y a ver cómo estoy y no puedo creerlo. Para cualquiera que escuche esto, ellas son las víctimas. Han sido madres estrella de oro, han sido madres sobresalientes con sus hijos, pero los niños son tan desagradecidos, tan malos e irrespetuosos que no quieren tener nada que ver con la madre y por eso la madre narcisista parece una mártir y siempre está jugando a ser la víctima. Se supone que esto invoca culpa en sus hijos, especialmente en su hija, y es nuevamente otra forma de manipulación. Triangulación Las madres narcisistas te hacen sentir inseguro acerca de ti mismo y de tu situación, porque de una manera enfermiza, eso les trae alegría. Les encanta triangular a sus hijos, especialmente a sus hijas, con otras personas para derribar su autoestima, de modo que la hija se vuelva dependiente de la madre y de su aprobación hasta el punto de que la hija llegará a un lugar donde pueda. Ni siquiera tomará una decisión hasta que hable con su madre narcisista, así pues la hija también está en la rueda del hámster, buscando siempre la aprobación, el amor y el cariño de la madre que nunca ha recibido. Competencia Nos parece contradictorio que una madre compita con su hija. Es contradictorio para las personas emocionalmente sanas que una madre compita con su hija, pero la mayoría de las hijas que fueron criadas por madres narcisistas le dirán que esta competencia comienza muy temprano en la vida. Comienza una edad muy temprana y luego, una vez que la niña comience a crecer y desarrollarse, la madre se ve a sí misma en esa hija y se da cuenta de que ya no es joven o que ya no es hermosa y está viendo a su hija florecer ante ella. Esto es un recordatorio constante de que su juventud se ha escapado y por eso entra a competir con su hija. Estar en competencia se relaciona directamente con el sabotaje de la hija, porque la madre narcisista no quiere que la hija sea mejor de lo que ella misma era. La madre narcisista no quiere que su hija consiga nada que ella no haya conseguido. Quiere frenar el crecimiento de su hija para que nunca la eclice porque está en directa competencia con ella. La competencia directa proviene de un lugar de envidia y celos. La madre siente envidia y celos de su propia hija y esto es muy doloroso para la hija. Impacta a la hija de una manera muy dolorosa. Si la hija no se vuelve completamente dependiente de la madre, desarrollará problemas de autoestima y confianza. ¿Cómo puedo confiar en alguien si ni siquiera puedo confiar en mi madre? Si eres hija adulta de una madre narcisista, puedes llegar a ser de dos maneras. Puedes volverte narcisista, como la madre que te crió, o ser mejor que eso y ser la persona más leal, amorosa y generosa que jamás hayas conocido. Especialmente con tus propios hijos. Efectos del abuso narcisista en hijos adultos Cuando crecemos con un padre narcisista, lo que más luchamos es con la negligencia emocional. Si creciste con una madre narcisista, esto podría significar que ella no pudo hacer nada más que mantenerte con vida. Como resultado, tener una madre narcisista puede llevar a no poder cuidar de uno mismo y a tratar constantemente de satisfacer las necesidades de los demás mientras uno se pone en un segundo plano. Los hijos adultos de padres narcisistas tienen problemas comunes. A menudo olvidan sus necesidades y deseos. Las personas narcisistas siempre necesitan atención, son arrogantes y les gusta manipular a los demás, porque sienten que merecen lo mejor. Traduciendo esto al contexto familiar, uno de los efectos de tener una madre narcisista es que los niños crecen con la necesidad de complacerlos. En este proceso, los niños no se perciben a sí mismos como individuos que tienen sus propios deseos y necesidades. Se convierten en reflejo de lo que la madre quiere, realizando todas las actividades que se esperan de él. En la obtención de los resultados y las metas impuestas, la madre los premiaba, por lo que aprendieron a buscar ese cariño constantemente. Cuando crecen, no tienen conciencia de su espacio y tratan de satisfacer a los demás antes que a ellos mismos. Tienen baja autoestima. Una madre narcisista da afecto a sus hijos solo cuando quiere algo de ellos. Es tan exigente que es difícil cumplir todas sus expectativas. Como resultado, enviará a sus hijos señales o mensajes que les digan que no son lo suficientemente buenos. Esto da como resultado que los hijos adultos siempre se sientan incompetentes, incapaces, ansiosos y con baja autoestima. No pueden amarse a sí mismos. La madre narcisista no permite que sus hijos se amen a sí mismos y acepten quiénes son. Uno de los defectos o más bien efectos de tener una madre narcisista es que sus hijos adultos tendrán dificultades para encontrar algo con lo que es sentirse cómodos. Incluso, si alcanzan grandes objetivos o hacen todo lo que se proponen, nada será suficiente para ellos. Se volvieron demasiado útiles. Debido a la gran atención que requiere una madre narcisista, la vida de sus hijos gira en torno a ella, sus problemas, sus necesidades y su felicidad. Por eso, los niños se convierten en personas emocionalmente solidarias y se involucran en situaciones en las que no deberían participar. Asumen tantas responsabilidades olvidándose de que son niños hasta el punto de convertirse más en una pareja. Los hijos de adultos de madres narcisistas sienten que han pasado toda su vida resolviendo problemas. Aunque esto puede ser positivo, porque seguramente han aprendido a resolver las dificultades y a ser autosuficientes. Llevarán dentro de sí un gran peso y difícilmente confiarán en los demás. Piensan negativamente. Tener una madre narcisista se traduce en continuos mensajes negativos. Por ello, estos niños deben aprender a apagar las críticas y las palabras dañinas. Hay un efecto espejo. Como recibieron mensajes negativos, se tratan a sí mismos de la misma manera. Aprenden a ocultar su verdadera esencia. Los niños aprenden a negar parte de su esencia para mostrar lo que la madre espera de ellos. Con el tiempo, este proceso de rechazo se convierte en un hábito. Como adultos, pueden llegar a tener problemas para reconocer quiénes son, cuáles son sus verdaderos deseos y qué esperan de la vida y de los demás. Se autosabotean. Tener una madre narcisista siempre significa escuchar el mensaje de que no eres lo suficientemente bueno o buena. Esto prepara a los niños para esperar siempre lo peor de cada situación. Por ejemplo, evitarán enamorarse para no ser abandonados. Naturalmente, esto generará un círculo vicioso que al tiempo generará más ansiedad e inseguridad. Ya habiendo llegado al final de este podcast, donde tratamos básicamente acerca de las madres narcisistas, quisiera felicitarte por tu fino gusto por este tema y por haberme acompañado hasta el final de este audio. Asimismo, también quisiera agradecerte y pedirte que te suscribas a mi canal y si de hecho este podcast ha sido interesante para ti, me des un like, lo cual será de mucho provecho para mí, pues así podré seguir subiendo material de este tipo a YouTube. Muchísimas gracias, un gran abrazo y hasta pronto.